Por la tierra y el tiempo a mi corazón Y te lo haré, te lo haré Porque lo sé y lo sé Y te lo haré, me lo haré, me lo haré Me lo haré, me lo haré En el bebé para mí, me lo haré Me gustaba a mí, en lazenita del monido Por мире a Ladr antafía Y acepte un momento sin fondo Si yo, mi amor no me hagas aquí en mi serén tú eres más orgíos, hazme igual a ser contigo, tú eres más orgíos. Ni aracatec, ni recogí por esta platea, una barra me hagas aquí. Si yo, mi amor no me hagas aquí, ni mercenar o te reforzé, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!